¡Hola! En mi vídeo de hoy vamos a realizar una serie de recogidos para pelo rizado. Unos son básicos, otros no tanto, pero eso sí, muy sencillos de realizar. Y si no estás suscrito a mi canal, te animo a que lo hagas. Comenzamos con el primero, un básico pero muy sencillo. Con la raya marcada al lado que más os favorezca, vamos a coger el flequillo y lo vamos a llevar hacia atrás, como si fuese un tupé. ¿Veis? Es importante que no quede tirante. El segundo peinado es muy juvenil. Partimos de una cola de caballo, pero muy, muy alta. Y en la última vuelta nos dejamos escapar las puntas. Nos abrimos las bolitas formadas para que tenga más volumen. Cogemos las puntas y damos una vuelta alrededor de la goma del pelo. La llevamos hacia un lado y así, como si fuese un abanico muy abierto, comenzamos a fijar el cabello. ¡A que es muy llamativo! Y ahora, para que no se caiga hacia atrás, cogemos una horquilla y la pasamos a través de la goma, para que se quede en vertical. ¡Y listo! Para el siguiente peinado necesitamos volumen. Así que, con un peine de púa ancha o con nuestras propias manos, empezamos a deshacernos el rizo. Y así mismo, ya podría ser un peinado un poquitito más salvaje. Bien, ahora cogemos una sección superior de nuestro cabello que sea ancha. Y la vamos a cargar con un peine para ganar más volumen aún. La vamos a dividir en dos secciones. Y vamos a empezar a enrollarla entre sí. Cuando acabemos, lo llevamos hacia atrás y fijamos. En el otro lado, hacemos exactamente lo mismo, una sección superior. Cardamos, liamos y lo llevamos hacia atrás. Y aquí tenéis otro peinado básico, pero que no nos puede faltar. Yo lo veo muy favorecedor y romántico. Y el último peinado es genial si, por lo que sea, tienes el rizo un poquitito más encrespado. Partimos de una cola de caballo. Abrimos un pequeño hueco y pasamos la coleta entera. Y ahora, hacemos lo mismo en sentido ascendente, pero únicamente con las puntas. Y ahora es cuestión de empezar a fijarlo con la horquilla. Mientras lo hacemos, lo vamos abriendo para que quede con mayor volumen. Como podéis ver en el vídeo. Y para darle un toque diferente, le ponemos una peineta. ¿A qué? Es muy sencillo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a me gusta. Pero espera, espera, no te vayas aún. ¿Sabías que se puede realizar un emoji eye únicamente con dos lápices? ¿No? Pues pincha en este vídeo. O si quieres conocer otro recogido para pelos rizados, pincha en el de abajo. Nos vemos en la próxima. Adiós.